En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Alianza y la Circuncisión Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo, Yo soy el Shaddai. Anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abrán rostro en tierra, y Dios le habló así, Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abrán, sino que tu nombre será Abraán, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza entre nosotros dos, y también con tu descendencia de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abrán, Guarda, pues, mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los ocho días serás circuncidado entre vosotros todo varón, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Debes ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo también Dios a Abrán, A Sarai, tu mujer, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. Te bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír, diciendo para sí, A un hombre de cien años va a nacerle un hijo y Sara a sus noventa años va a dar a luz. Dijo Abraham a Dios, Si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, Sí, pero Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Voy a bendecirlo. Lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. Doce príncipes engendrará y haré de él un gran pueblo, pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos de su casa y a los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio como Dios le había mandado. Tenía Abraham noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, tenía trece años cuando se le circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero fueron circuncidados juntamente con él. La teofanía de Mambré. Se le apareció el Señor Dios en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había tres individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan. Así repondréis las fuerzas. Luego, ya seguiréis vuestro camino que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos, hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda. a donde Sara y le dijo, apresta tres arrobas de harina de semola, amásalas y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. Le dijeron, ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel, volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba huyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó, ahora que estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido ya viejo, dijo el Señor a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para el Señor? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído y es que tuvo miedo, pero aquel dijo, no digas eso, que sí te has reído. Intercesión de Abraham Partieron de allí aquellos hombres sin dirección a Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces al Señor, ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso y que gracias a él serán benditos los pueblos todos de la tierra? Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, de modo que puedan conocerle el Señor a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues el Señor, el clamor de Somorra y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí y si no he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma en tanto que Abraham permaneció parado delante del Señor. Abraham le abordó y le dijo, ¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya cincuenta justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los cincuenta justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran los dos la misma suerte. Tú no puedes. Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra. Replicó el Señor, Si encuentro en la ciudad de Sodoma a cincuenta justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Replicó Abraham, Mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor. Yo sé que soy polvo y ceniza. Supón que los cincuenta justos fallen por cinco. ¿Destruirás por los cinco a toda la ciudad? Replicó, No la destruiré si encuentro allí a cuarenta y cinco. Insistió todavía, Supón que se encontraran allí cuarenta. Respondió, tampoco lo haría en atención de esos cuarenta. Insistió, No se enfade mi Señor si le digo que tal vez se encuentran allí treinta. Respondió, No lo haré si encuentro allí a esos treinta. Volvió a decirle, Cuidado que soy atrevido de interpelar a mi Señor y si se hallaran allí veinte. Respondió, Tampoco los destruiré en atención a los veinte. Insistió, Vaya, no se enfade mi Señor que ya sólo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí diez? Replicó, Tampoco los destruiría en atención a los diez. Partió el Señor así que hubo acabado de conversar con Abraham y éste se volvió a su lugar. Destrucción de Sodoma y Gomorra Los dos ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a su encuentro y postrándose rostro en tierra, dijo, Os ruego, señores, que vengáis a la casa de este servidor vuestro. Hacéis noche, os laváis los pies y de madrugada seguiréis vuestro camino. Ellos contestaron, No, haremos noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida cociendo unos panes senseños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, desde el mozo hasta el viejo. Todo el pueblo, sin excepción, llamaron a voces a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los hombres que han venido a donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Lot salió donde ellos a la entrada, cerró la puerta detrás de sí y dijo, Por favor, hermanos, no hagáis esta maldad. Mirad, aquí tengo dos hijas que aún no han conocido varón. Os las sacaré y haced con ellas como bien os parezca. Pero estos hombres no les hagáis nada. Que para esto han venido al amparo de mi techo. Pero ellos respondieron, Quita ya, uno que ha venido a vencindarse, ¿va a meterse a juez? Ahora te tratamos a ti peor que a ellos y forcejearon con él, con Lot, de tal modo que estaban a punto de romper la puerta. Pero los hombres alargaron las manos, tiraron de Lot hacia sí adentro de la casa y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los dejaron deslumbrados, desde el chico hasta el grande y mal se vieron para encontrar la puerta. Los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tenéis allí? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a quienquiera que tengas en la ciudad porque vamos a destruir este lugar que es grave la queja que contra ellos ha llegado al Señor Dios y el Señor nos ha enviado a destruirlos. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salí de este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero sus yernos le tomaron a broma. Al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido por la culpa de la ciudad. Y como él remoloneaba, los hombres le hacieron de la mano lo mismo que a su mujer y a sus dos hijas por compasión del Señor hacia él. Y sacándolo, lo dejaron fuera de la ciudad. Mientras lo sacaban afuera, dijo uno, escápate por vida tuya, no mires atrás ni te pares en toda la redonda, escapa al monte, no vayas a ser barrido. Lot les dijo, no, por favor, señor mío, ya que este servidor tuyo te ha caído en gracia, pues me has hecho el gran favor de dejarme con vida. Date cuenta que no puedo escaparme al monte sin riesgo de que me alcance el daño y la muerte. Allí, cerquita, está esa ciudad. ¿A dónde huir? Es una pequeñez. Mira, voy a escaparme allá. ¿Verdad que es una pequeñez? Y quedaré con vida. Le respondió, bien, te concedo también eso de no arrasar la ciudad que has dicho. Listo, escápate allá, porque no puedo hacer nada hasta que no entres allí. Por eso se llamó aquella ciudad Soar. El sol asomaba sobre el horizonte cuando Lot entra en Soar. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor. Y arrasó aquellas ciudades y toda la redonda con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. Su mujer miró hacia atrás y se convirtió en poste de sal. Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado conversando con el Señor. Dirigió la vista en dirección de Sodoma y Gomorra y de toda la región de la redonda y, al fijarse, vio que subía de la tierra una humareada como la de una fogata. Así pues, cuando Dios destruyó las ciudades de la redonda, se acordó de Abraham y puso a Lot a salvo de la catástrofe cuando arrasó las ciudades en que Lot habitaba. Origen de los Moabitas y Amonitas Subió Lot desde Soar y se quedó a vivir en el monte con sus dos hijas. Pues temía vivir en Soar. Él y sus dos hijas se instalaron en una cueva. La mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se una a nosotras. ¿Cómo se hace en todo el mundo? Ven, vamos a darle vino a nuestro padre. Nos acostaremos con él y así tendremos descendencia. En efecto, aquella misma noche dieron vino a su padre. Entró la mayor y se acostó con su padre sin que él se enterase de cuánto se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, Mira, yo me he acostado anoche con mi padre. Vamos a darle vino también esta noche y entras tú a acostarte con él y así tendremos descendencia de nuestro padre. Dieron, pues, también aquella noche vino a su padre y la menor se acostó con él sin que él se enterase de cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Las dos hijas de Lot quedaron en cintas de su padre. La mayor dio a luz un hijo a quien llamó Moab. Es el padre de los actuales Moabitas. La menor también dio a luz un hijo a quien llamó Ben-Ami. Es el padre de los actuales Amonitas.